Universitario dio pelea y consiguió su primer triunfo en la Liga Nacional de Vole y Femenino. Olva Latino y Universitario de Deportes disputaron un partido muy peleado en donde ninguno de los dos quiso dar su brazo a torcer. El encuentro empezó muy parejo, con buenas actuaciones de Corayma Gómez por el lado de las Pumas y de Ayumi Nakamura por el lado de las Latinas. La U iba bien hasta que empezaron a cometer muchos errores seguidos, eso hizo que el equipo de Olva Latino se alejara por muy poco, pero que al final se quedara con el primer set, que terminó 25-21. En el segundo set se pudo ver una notable mejoría en el equipo de Universitario, que sacó hasta 6 puntos de diferencia a Olva Latino. Las Latinas intentaron acercarse en varias ocasiones, sin embargo, no pudieron alcanzar a las Pumas, quienes se quedaron con el set que terminó 25-16. El tercer set fue casi igual al segundo. La U siguió con el mismo ritmo y eficacia siendo muy superior desde el inicio y volviéndose a llevar el set por 25-17. En el cuarto set, las Latinas no se quisieron quedar atrás, y aunque fue parejo, empezaron a sacar puntos de ventaja que las hicieron llevarse el set por 25-20. Y para finalizar, en el quinto y último set que se jugó punto a punto, las chicas de Universitario comenzaron a tomar la ventaja, alejándose de las Latinas que empezaron a cometer errores que les costaron el partido. Con Elis Bento, la mejor atacante del encuentro y nombrada MVP del partido, Universitario de Deportes ganó el set por 15-11, logrando su primera victoria en la Liga Nacional. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, darle like al video y dejar un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.